Saludos, el día de hoy veremos nuevamente un video de algunos dijes que hemos realizado y pues que pensamos que les puede ayudar a ustedes a darse más ideas, a que les surjan a ustedes más ideas de cómo, digamos, mover los alambres hacia qué direcciones o en qué sentidos y así poder crear nuevos dijes o nuevas piezas. Estos, pues son dijes, pero si ustedes gustan, les pueden quitar el pasacadena y los pueden hacer centros de collar. Y también lo principal es que en base a los tutoriales que tenemos en el canal, es que hacemos la mayoría de nuestros dijes. Para que ustedes vean que con los tutoriales que tenemos aquí en el canal, pueden realizar muchísimos diseños. Les agradecemos si estén mirando nuestros tutoriales y asimismo si estén suscribiendo a nuestro canal. A quien no se ha suscrito o a quien nos visita por primera vez, lo invitamos a suscribirse en esta partecita. Y también les agradeceríamos en grande manera si comparten nuestro contenido. O alguna práctica que hayan hecho a partir de nuestros tutoriales, si lo comparten en alguna red social y mencionan nuestro canal, se los agradeceremos en grande manera. Los invitamos también a dejar en los comentarios cuál dije les gusta más, por qué, o cuál pieza les gusta más, o por qué les disgusta también, está permitido. Entonces vamos a ver el primer dije. En este caso, si vemos, son dos piedritas en un engarce sencillo, martillado. Algo muy importante que les hemos recordado, pues que martillemos todo el metal que sea posible. Aquí tenemos martillado los espirales, martillado el engarce, martillado este engarce del centro, y nuestro pasacadena sencillo también. Y así quedaría uno de nuestros diseños usando un tutorial sencillo y agregándole otra piedrita, de igual manera, de una forma, un engarce sencillo. Aquí con los dos metales, solo es un solo alambre. Aquí bajamos y terminamos en estos espirales. Nuestro siguiente dije es un dije sencillo, pero que hemos invertido, a como lo tenemos en el canal, este tutorial, de este. Vamos a tratar de dejarles este, aquí, este tutorial, solo que allá, en ese tutorial es de esta forma, es decir, aquí, va liso, y los metales suben, y aquí es donde hacemos el pasacadena. En este caso, nosotros quisimos, de aquí, sacar el pasacadena, y la parte donde hacíamos todo el trabajo, simplemente lo cerramos con unos espirales. Y así queda nuestro dije. Y nuestra piedra queda muy bien engarzada. Sencillo. Y, pues, un diseño que permite que se vea bien nuestra piedrita. Otro, que también es sencillo, y que también lo tenemos en el canal, solamente que en el canal lo hicimos de este lado, con una, me parece que con una gota. Un solo alambre, para hacer, un solo alambre grueso, aquí es el inicio, y aquí es el otro inicio, para hacer todo este trabajo. De este también, ya que aquí no se alcanza a distinguir, quizás, muy bien, cómo se inicia, o cómo se avanza. Se los vamos a dejar, en esta partecita. Para que ustedes puedan ver, si les interesa, puedan ver cómo hacer este diseño, y pues ya ustedes le harán algunos movimientos diferentes, para que obtengan otros diseños. Este es uno muy sencillo, este como es una piedra perforada, lo único que hicimos es, nuestra piedra va libre, y aquí arriba es donde lleva el trabajo. Es envolver el metal, de una manera sencilla, y nada más que luzca un poco, también es un solo alambre grueso, y envolvemos con calibre delgado. Así quedaría nuestro siguiente dije, otro sencillo, que esperamos pronto hacerles el tutorial, de cómo rellenar este, en lugar de que sea como este, que no lleva nada, pues hacerlo, que lleve este detalle. Y también es un solo alambre, aquí una punta, aquí otra, hacemos el pasacadena, y terminamos. Y eso sí, algo muy importante una vez más, todo martillado, para que luzca mucho mejor nuestro trabajo. En cualquier metal, si lo martillan, pues va a quedar, va a quedar muy bien el trabajo. Les hemos dicho también, que en la lista de reproducción de herramientas, allí tenemos varios tutoriales, que les facilitarán el trabajo, con el alambre. Allí tenemos ese tutorial también, de cómo martillar, de cómo tener en óptimas condiciones, nuestro tas y nuestro martillo. Este tutorial se los vamos a dejar aquí, el de cómo martillar, para que ustedes, si no lo han visto, puedan realizar este tipo de trabajos. Este está muy bonito también, o bueno, a nosotros nos gustó. Veremos más adelante hacerles un tutorial también. Nuestra base es de un dije muy sencillo, que les recomendamos al inicio de otro tutorial, o de otro video más bien, donde les mostrábamos dijes, es el inicio, y agregamos, en lugar de agregar aritos, agregamos estos piquitos. Un tipo de greca, digamos, rellenamos con alambre delgado, y agregamos piedritas también. Acá arriba, agregamos un ópalo ranurado, y pues con dos puntas, hacemos el engarce del ópalo, y con las otras dos puntas, bueno, subimos de aquí, subimos, engarzamos, subimos, y estas dos puntas, se unen a las dos de atrás, y así es como podemos hacer este torcidito, miren, el que va en la orilla, es como lo podemos hacer. Y así queda este trabajo, también, martillado todo, para que luzca bien. Uno que estamos, unos diseños que estamos implementando, agregarle en la parte de abajo, trabajo, en lugar de que vaya simple, le agregamos en la parte de abajo, algo de trabajo, luego les vamos a mostrar un tutorial también, de cómo hacer esto. Le agregamos un ópalo, y aquí arriba, pues fue sencillo, este trabajo que lleva aquí, se los mostramos también en el canal, tenemos un tutorial de un dije, y allí les mostramos cómo hacer esta partecita. Más adelante, esperamos hacer estas envolturas, que hay muchas combinaciones, o según se muevan los alambres, pues es la vista. Esperamos más adelante hacer otro tutorial, o tutoriales referente a este tipo de trabajos. Y también, de cómo hacer este, miren, que vea, que empiece angosto, vaya ancho, y después siga angosto. Que no quede recto. Otro dijecito, que nos gustó mucho también, es pequeño, no es muy grande, pero lleva tres piedritas. Esta la tuvimos que ranurar, también en la lista de reproducción de lapidaria y de tallas, allí tenemos cómo ranurar minerales. Si tienen una ranura pequeña, o si no tienen ranura, allí les mostramos cómo ranurar. Esta, pues esta... Agua marina la envolvimos con ese principio de ese tutorial que les comentamos en el otro video. Y... Esta aplicación de Topacio. También así, todos tonos azules. Ese lleva un pasacadena también bonito. Esto lo agregamos. Como agregamos ese... Eh... Los aritos del dije que les comentábamos, o el que les recomendamos en el video anterior, de dijes también. Otro que nos gustó mucho también, es este dijecito, miren. Que lleva el principio del tutorial que les recomendamos. Así es como inicia, miren. Sencillo. En lugar de que nosotros sacamos el pasacadena como en el dije anterior, avanzamos normal, como en el tutorial que les recomendamos. Y avanzamos, y subimos hasta esta partecita, y unimos, como el dije que les recomendaba. Bueno, les vamos a dejar ese, ese... Si no lo encuentran, pues... Se los vamos a dejar en esta partecita, para que ustedes vean cómo hacer este trabajo, y cómo agregar este tipo de... de trabajo también. Y aquí arriba, pues es una ranura, una turquesa ranurada, que también le hicimos la ranura a nosotros. Y la agregamos de una manera sencilla. Espero que queda un dije, bueno, a nosotros nos gustó el resultado. Su torcidito. También en el canal tenemos, en tipos de trenzas, tenemos cómo torcer alambre. También allí pueden ver... Es el trabajo de cómo torcer alambre. Este es otro sencillito. Tiene perforación nuestra piedra. Aquí es muy sencillo, nada más lo que hicimos fue subir, hacer el pasacadena. Y... Poner un... Un cabujón de ojo de tigre. Agregamos dos cuentitas... Eh... Perforadas. Y quedó listo nuestro dije. Este no lleva tanto trabajo. Otro que tampoco lleva tanto trabajo. Esta es una agata. También, miren, hicimos el pasacadena. Sencillo. Como en el tutorial que les recomendamos ahorita. Así es el pasacadena. Y después... Torcimos nuestros alambres también para darle volumen a nuestro pasacadena. Que en este caso, en este tipo de piedra, lo que luce es esto, el pasacadena. Aquí le podríamos haber agregado algunas piedritas, pero consideramos dejarlo. De esta forma. Sencillo. Pero si ven, martillamos. Siempre el martillado le dará otra vista a nuestros trabajos. Otro que está sencillo, pero que consideramos que luce bien. Es este, miren. De este también tenemos un tutorial. Cómo iniciar. Y allí, pues, hacemos un diseño. Pero aquí podemos ver cómo... Con un solo alambre delgadito, con un solo alambre delgadito envolviendo, podemos hacer más diseños. También les vamos a dejar aquí ese tutorial. Para que ustedes... Para que ustedes puedan, pues, ver, darse idea de cómo iniciar. Y cómo pueden, con ese mismo principio, hacer diferentes diseños. O con movimientos diferentes. Pueden hacer otros diseños. Este está muy sencillo. Podría decirse que, como el tutorial que les recomendamos ahorita, así iniciamos. Y ya nada más, en lugar de avanzar mucho, lo único que hacemos es torcer un poquito. Y después, hacer el pasacadena. Así, que se vea ancho. Y lo... Angosto. Y hasta arriba que se vea ancho. Y al final, otra vez angosto. Envolvemos. Envolvemos nuestro alambre. Lo envolvemos en ese torcido que hacemos. La veremos y después les hacemos un tutorial así sencillito. Para que vean cómo hacer este tipo de trabajos sencillos. Y también puedan ofrecer ustedes. A su público. Puedan ofrecerles. Pues dije, es pequeños. Porque hay personas, lo que les gusta son los minerales. Y a veces el alambre, pues no les llama la atención, sino el mineral. Entonces, a ver si hacemos un tutorial también de... De trabajos así sencillos. Para que tengan ustedes más variedad. Este no está tan sencillo. Pero, es en base a tutoriales muy sencillos también. Si vemos aquí, este de abajo. Aquí termina. Aquí termina. Es con... Podríamos decir que con este tutorial que les recomendamos al final. Podemos hacer esto. Después esto. Y simplemente subir. Hacer el... El engarce de este... De este ópalo. Subir. Y bajar. Aquí. En lugar de hacer detalles aquí arriba. Los hacemos aquí en medio. Para que se... Se vea más ancho esta parte. Esta. También la ranuramos. Entonces, los invitamos a ver si gustan ese tutorial. O esa lista de reproducción de... De tallas. O de... Lapidaria. Que tenemos poquitos videos. Pero allí les mostramos cómo... Ranurar los cabujones. Este no era muy grueso. Vean. Y pudimos ranurarlo. Queda muy bien. Queda fijo. Y como les decíamos. Veremos al después hacerles un tutorial de cómo agregar. Piezas así. Para que no se muevan. Que queden como si fueran una sola. Otro sencillo. Que también en el tutorial anterior. En el video anterior más bien. Les comentábamos sobre... Ese... Ese trabajo que hacemos. De... De dijes. O de cómo engarsar con uñas. Aquí tenemos un ejemplo. Miren. De cómo... Ya la parte de atrás ya no le pusimos uñitas. Sino solamente para sostener nuestra piedra. Es un dije pequeño. Sencillo. Igual para las personas que les gustan los minerales solamente. Pues es un trabajo que no lleva... Que no cubre tanto nuestra piedra. Pero que va bien sujeto. No se mueve. En absoluto. Vean. Aquí vamos a acercar. A empujar con nuestro dedo. No se mueve la piedra. Para nada. Esto pues todo es cuestión de practicar. Para que nos quede bien centrado. Que nos quede bien pegadito. Que no se nos mueva nuestra piedra. Unas turritelas. Un fósil. Quedó listo nuestro... Nuestro dije. Otro dijecito. Vean. Una sodalita. También con un solo alambre. Engarzamos. Hicimos estos detalles. Después veremos hacer tutoriales sobre estos tipos de detalle. Subimos. Y lo que les hemos comentado también. Estas bolitas. Pues solamente sabemos. O nosotros solamente las hemos hecho en plata. Tal vez se pueden hacer en latón. En cobre. En bronce. Quizás en alpaca. No lo sabemos. Porque no lo hemos hecho. Pero igual un día vamos a probar. Para comentarles si es posible o no. En acero inoxidable. A nuestro entender. Definitivamente. No es posible hacer estas bolitas. Entonces. Pues. Tristemente. No podemos hacerlas en acero. Otro dije sencillo también. Con. Pues no mucho trabajo. Pero martillado también. Y otro sencillo. Vean aquí. Lleva su torcidito. Su torcidito. Su marquito. Como nosotros le llamamos aquí. Al alambre de fuera. Y al alambre de adentro. Subimos. Y con los alambres de la orilla. Hacemos el trabajo. Y. Aquí nos alcanzó. Miren. Para en el centro. Que lleve este torcido. Sube al centro. A ver si aquí se distingue. Miren. Por aquí sube. Y lo lleva al centro. También el trabajo. Y así queda otro tipo de pasacadena. Que después. Que después veremos. Hacer un tutorial también. Hay muchos tipos de pasacadena. Por eso hacemos estos videos. Que aunque no son tutoriales. Pero que esperamos les den ideas. De cómo hacer otros tipos de pasacadenas. Aquí tenemos otro. Otro dijecito. Con agregado. Con esta partecita. Miren. Le agregamos esta labradorita blanca. Vean. No se mueve. Y entonces. Un engarce sencillo. Ambos son engarces sencillos. Nada más los unimos. Y nos queda un dije mejor. Un dije más. Más detallado. Más elegante. Y aquí terminamos con nuestra gotita. Aquí tiene un poquito del. De lo que pulimos. Nuestro espiral. Todo martillado. Y así queda nuestro. Otro de nuestros dijecitos. Otro. Otro trabajo sencillo. Con piedra perforada. Que también le agregamos. Un ópalo. Ópalo naranja. No tiene fuego. Pero luce bien. Como son tonos naranjas. Realza. Realza el trabajo. Hicimos el pasacadena. De igual manera. Vean. Este después. Veremos también. Pues tenemos muchos tutoriales pendientes. Pero. Esperamos. Poco a poco. Ir. Ir. Ir haciéndolos. Ir subiéndolos. Para que ustedes vean también. Este lleva cuatro alambres. El tejido es con cuatro alambres. Y luce de esta forma. Y pues aquí. Tenemos unos detallitos de espirales. Quede. Quede bien. Así luce otro de nuestros. De nuestros dijecitos. Y este. Pues este es uno de los. Un tutorial que ya les mostramos. Esta. Fusca en la miniatura. Es de los. Como. Unos cinco tutoriales. Hacia abajo. Allí va a estar este. De cómo engarzar. Sin grapas. De cómo hacer este trabajo. Este. Este. Literalmente. Este dije. Pues está. Tenemos el tutorial de él. El pasacadena. Si no lo han visto. Pues los invitamos a verlo. Para que puedan hacer ustedes. Este tipo de trabajos también. Y pues el pasacadena. Vean aquí. Hicimos este ancho. Y este después más angosto. Es el mismo tejido. Nada más que lo encimamos. Y así. Nos da otra vista. Aquí incluso podríamos haber. Agregado piedritas al centro. Y nuestro. Nuestra pasacadena. Se vería como en forma de piquito. O de pirámide. Y luciría también. Luciría mucho más. Pero así. Así fue como quedó este. Y de un tutorial. Que también tenemos pendiente. Pues tenemos. Les decimos. Tenemos muchos. Tutoriales pendientes. En cómo hacer grecas. Hicimos hace algunos. Como un mes más o menos. Hicimos varios tutoriales de grecas. Y este nos quedó pendiente. Esta greca. Miren. Nada más que pues. Como en este caso. Esta piedrita. Una gota. Hicimos esta greca. Y pues a nuestro parecer. Luce bien. Le hicimos. En lugar de un piquito nada más. Le hacemos tres picos. O cuatro. O dos. Los que ustedes gusten. Y nosotros le agregamos. Este piquito del centro. Con otro metal. Aquí son dos metales envueltos. Para que quedara algo. Con un detalle al centro. Que no se viera tan hueco. Y así es como luce. Y aquí subimos. Con dos metales. Hicimos la orilla. Y los otros dos metales. Si ven aquí. Van al centro. También. Martillados. Para que brillen. Y ya nada más. Con dos puntas. Hacemos nuestros espirales. Así quedaría nuestro. Nuestro siguiente dije. Y. Pues otro dije. Que es con. DC de grecas. Pues miren. Ahí lo tenemos. Es una. Una gota verde. Una aventurina. A la foto de miniatura. O la portada. Allí les mostramos. Cómo hacer. Este tipo de grecas. Y otros más. O pongan en el. En el buscador de YouTube. Pongan cómo hacer grecas. O grecas aztecas. Y allí les van a salir. Tal vez. Nuestras recomendaciones. Vean. Así quedó este dijecito. Un poco. Pues quizás extraño. Porque hubiera. En lugar. Y de este pasacadena. También tenemos. También tenemos el tutorial. En un colmillito. Un colmillito de megalodón. O un colmillito fósil. Allí tenemos. Al final. El tutorial de este. De este pasacadena. Que a nuestro gusto. Luce muy bien. Ahora les íbamos a decir. Que este trabajo. Esta piedra. Así. Quedó bien así. Pero también pudiera haber quedado. El pasacadena. Aquí. Así. Y haberle hecho otras flamas. O otras llamas. Pequeñas aquí. Y habría quedado también. Luciendo bien nuestro. Nuestro dijecito. Pero pues lo terminamos así. Y. Pues a nosotros. Si nos gustó. Otro. Otro dijecito. Miren. Con agregado. Este agregado. Se los mostramos también. Les comentábamos. Como unos ocho. Tutoriales hacia abajo. Ocho o diez tutoriales. Hacia abajo. Está un dije con tres piedritas. Similar a este. Con este inicio. Y aquí. Lleva este tejido. Allí en ese tutorial. Les mostramos. Cómo hacer. Este tejido sencillo. Pero como les decimos. Esperamos pronto hacer tutoriales. Sobre cómo hacer. Específicamente. Cómo hacer este tejido. Nada más. Ya después de hacer el tejido. Pues ustedes pueden hacer. Muchísimas aplicaciones. En dijes. En lo que ustedes. En aretes. En lo que ustedes gusten. Y. Pues queda muy bien también. Queda muy fijo. Miren. Y pues agregamos aquí. Como en el primer dije. Que les mostramos. Otra piedrita. De igual manera. Subimos. Y ahora bajamos. En lugar de circular. En forma de pico. Para romper el esquema. O hacerlo como. Esta forma. Que se vea que este es el dije. Completo. O ancho. Y otra cosa muy importante. Pues que no. Que no queden puntas. Que no raspen. Así luciría. Esta otra pieza. Otro sencillo. Que precisamente. El. El engarce. Es similar a este. Para que ustedes vean. El tutorial. De este. De este. De este pasacadena. El engarce. Es como esto. Y después sube. Y tiene otra piedrita. Y ya después. Mostramos como hacer el pasacadena. Pero miren aquí el inicio. Siempre que sean piedras. Triangulares. No gota. Sino triangulares. De preferencia. O colmillos. En forma triangular. Pueden hacer. Este tipo de engarce. Vean. Allí lo tenemos en el canal. Ese está como hace unos. Unos tres meses. Yo creo. Allí está el tutorial. Ya no les podemos dejar aquí. Recomendaciones. Porque YouTube. Nomás nos permite. Cinco. Cinco recomendaciones. Pues ya nos las acabamos. Pero vean también. Uno sencillito. Subimos doble metal. Envolvimos doble metal. De cada lado. Y aquí también. Si hubiéramos querido. Le hubiéramos puesto. Piedritas. Y habría lucido. Mucho mejor también. Les vamos a mostrar otro. Por último. Otro sencillo. Otro sencillo. Está este. Miren. Sencillito. También. Con este mismo pasacadena. Estos son torciditos. Como les decíamos. En la lista de reproducción. De tipos de trenzas. Allí está. Como torcer. O como entorchar alambre. Allí pueden ver. Cómo hacer este tipo de. De torcido. Con dos. Con tres. Con cuatro. Con cinco alambres. Con seis. Entre más sean. Más difícil se hace. Pero es posible. Nosotros lo hicimos solamente con dos. Dos alambres. Y vean. Queda muy bien. Les agradecemos. Les agradecemos. Estén viendo. Quienes nos miran. Siempre. O miran todos nuestros tutoriales. Les agradecemos. En grande manera. Esperamos. Les estén siendo. De utilidad. Nuestros tutoriales. Estén avanzando. Y pues también. Si. Si ustedes gustan. Así como ustedes encontraron. Nuestro canal. Si gustan. Compartírselo. A alguien que quiera aprender. Pues. Sin duda alguna. También. A quien se lo compartan. Se los agradecerá. Y pues nosotros. También se los agradeceremos. Ya que. Pues. Pues eso. Se lleva aún un tiempo. Estar grabando. Estar. Que quede bien. El video. Y pues eso. Entre más gente lo vea. Pues. Mejor. Mejor. Aprovechado. Será también. Y también. Lo que les decíamos. Pues si gustan. Compartir alguna práctica. Que hayan hecho. En alguna red social. Y mencionar nuestro canal. Pues se los agradeceremos. Para que así lleguemos. A más público también. En una forma. Pues. O la forma de que pueden ustedes. Agradecernos. O si. Si sienten que pueden. Que quieren agradecernos. Esa forma. Es la. La indicada. Digamos. Pues en este video. Es todo. También les agradecemos. Sigan viendo nuestros tutoriales. Y también. Una vez más. Les invitamos. A quien nos ha suscrito. O a quien nos visita. Por primera vez. A suscribirse. En esta partecita. Y pues. Los invitamos a ver nuestros tutoriales. Ya tenemos muchos tutoriales. De trenzas. De. Dijes. De aretes. De anillos. Algunos collares. Algunas pulseras. Algunas pulseras rígidas. También de tipos de argollas. De eslabones. De puntos. También tenemos algunos. Más adelante veremos subir otros más. Pero. Pues tenemos ya. Algunos. Unos cuantos tutoriales. Que les pueden servir. Y si los combinan. Como les decíamos. Como en este caso. Pues podrán hacer. Muchísimos más diseños. Sin más. Entonces. Nos vemos. En otro video.